Estamos en Tel Aviv y ya estamos respirando en Rosh Hashanah porque, por ejemplo, hoy están las calles mucho más quietas, la gente arrancó la festividad y por eso les quería dedicar, bueno, desear Hashanah Tovah a toda la colectividad judía de Uruguay. Que tengan un muy buen año nuevo. Quería de ser un Hashanah Tovah para toda la comunidad judía y especialmente para mis amigos judíos que este año les estoy dando bendiciones y deseos de buen año desde acá, desde Israel. Un saludo para todos y para toda la comunidad, que tengan un muy buen año. Es una feliz coincidencia estar aquí en esta tierra de esperanza, en este momento. Así que a todos, Hashanah Tovah, que sea un año bueno, que hagamos cosas buenas.